La primera acción que se tomó en relación al funcionamiento del centro de producción audiovisual en el campo de enseñanza Santa Rosa fue la adquisición de un inmueble que pertenecía a la asociación de docentes universitarios. Allí se realizó una compra de ese inmueble, en realidad era como una suerte de pago por un vencimiento anticipado del contrato que se tenía en relación a ese inmueble que había como una posesión de unos 20 años más o una cosa así. Así que ahí se invirtió en su momento un poco más de un millón y medio de pesos, estamos hablando de 2015 por ahí. A partir de ahí comenzaron una serie de gestiones a través de la dirección del centro de producción audiovisual en cuanto a búsqueda de financiamiento, tanto para infraestructura como para equipamiento. Y a partir de allí entonces, con esos fondos obtenidos, se realizó una primera intervención en ese inmueble para ir adecuándolo a un estudio de televisión y a sus oficinas administrativas. Esa obra fue adjudicada, fue completada, pero el monto no era importante. En su momento era una cifra cercana, estamos hablando de 2016, cercana a los 400.000 pesos. Pero bueno, eran los fondos que habían venido desde Nación para ese concepto. Por lo cual después, con fondos propios de la universidad y de la Secretaría de Coordinación en particular, se encaró una segunda etapa. Estamos siempre hablando de cuestiones de infraestructura, no de equipamiento del canal de televisión, como para poder terminarlo y que el edificio fuera utilizado. Ahí se hizo una segunda licitación que fue adjudicada a la empresa Antuna, empresa que está en la actualidad trabajando, que dio comienzo de obra a fines de abril, así que tiene un plazo de ejecución de 60 días. Se espera, por lo tanto, que a mediados de junio esa obra esté terminada y en esa oportunidad el llamado fue por una cifra cercana al 1.400.000 pesos. ¡Gracias!